¡Luches! 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 La actividad de hoy está organizada por docentes de la 803, convocando estudiantes y docentes y comunidad en general. Los terciarios estamos, bueno, con problemáticas comunes, entonces como 805 aquí en el Nexo Madrid, acompañamos por supuesto, nos acompañamos mutuamente en cada actividad que se va proponiendo. No hay una luz que podamos ver, todo paralizado y bueno, es el día a día con la incertidumbre y bueno, apoyando también a muchos compañeros que están en una situación crítica, porque el que alquila, el que tiene un montón de cuentas y cosas, realmente está en un pozo. Nosotros somos un CDI que depende de la municipalidad, pero nosotros que somos docentes cobramos los salarios de provincia. en el turno mañana no se están dando clases, el turno tarde va y viene, las familias acompañan y eso es lo que más nos importa y nada, venimos a... la verdad que estoy sorprendida de la cantidad de gente y nada, vemos la solidaridad igual de la gente de Madrid, es como que se siente mucho más. Dicen que esto viene para largo y la verdad que cuesta mucho salir adelante y poder llegar a fin de mes y bueno, nada, es crítico, sí. Sí, ¿hace cuánto que uno va a estar a la escuela? Hace como dos veces. ¿Un montón? Sí. ¿Ya extrañas a los compañeros? ¿Qué es lo que más extrañas de la escuela? Jugar. Que haya un salario justo, que se tome el papel bien con los jubilados y nada, que se dé la educación, obvia, que se tiene que dar, porque sin educación no vamos a llegar a nada, literalmente. ¿Qué escuelas son, chicos? Yo sé de la pesca. ¿Cómo está la situación? Viendo que también queda como medio en el medio escuela municipal, pero al mismo tiempo los profesores son provinciales. Sí, o sea, da igual que sea municipal o que sea provincial, total, las escuelas públicas nos compartimos los docentes y si afecta o nada va a afectar a los demás. Están perdiendo mucho tiempo, ¿no? Sí, estamos perdiendo mucho tiempo y corre el riesgo que perdamos el año y a nadie le va a gustar perder un año. Y de paso las escuelas se caen a pedazos y tampoco no hacen nada. O sea, las 7.50 está cayéndose, pero mil. No hay nada, no tenés calefacción, no tenés... No, está todas las... ¿Qué son las condiciones para ir a la escuela? No son condiciones dignas ni justas. Tiempo que va perdido de clases, ¿cómo afecta eso? Y afecta un montón. Si te dejas sin educación no te dejan hacer nada. Encima, perder educación los chicos pierden las ganas de estudiar, pierden un montón de emociones, pierden directamente compartir y hacer amistad dentro del colegio antes de hacer amistad afuera de la calle. Tenés un montón de formas de especificarlo. O como la 7.28 hace un año se está derrumbando y no la están tocando. Las goteras las fuimos a ver porque la habían tomado. Cuando fuimos, todas las goteras tienen. Si se larga llueve en estas condiciones, ¿qué les pasa a los chicos?